Millón de pesos cada uno De cuenta del señor Millón de pesos A millón, están bonitas Ojo, ojo, ojo pisa, cuidado Millón de pesos Ya, ya, ya le paso el micrófono Millón de pesos cada una Millón de pesos a la una Millón de pesos a la dos Y como Andrés se me pierde Entonces yo no respiro Porque aquí tiraron, yo veo que tiraron Millón cincuenta Muy bien, millón cincuenta Va tirando, así es que es Así es que es que es Millón cincuenta, como es que es el Danilo Millón cincuenta A la una, ay madrecita Como vamos quizá Millón cincuenta a las dos Sí señor, millón cincuenta A tres, don Danilo Millón cincuenta a las tres, se fue Don Danilo, por fin llevó algo Que le pueda complacer Millón cincuenta, el señor Danilo Pregúntale el apellido Álvarez, gracias No hay tiempo de música señores De, 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 del control Nada